Centros escolares y universidades del municipio de Boaco participaron en la tercera expoferia, donde expusieron proyectos y productos con propósito de innovar, mejorar y reciclar. Los participantes agradecen estas oportunidades que les brindan para poder dar a conocer sus ideas. Bueno, nuestro proyecto consiste en elaborar un vino de maracuyá, que tiene por nombre como rayo ardiente, elixir de maracuyá, que significa bebida. Bueno, la aceptación de nuestro producto ha sido muy buena, porque nosotros elaboramos un sinnúmero de encuestas y el 90% es aceptable. Se dice bueno que la desnutrición infantil es un estado proteico, que este se da por el consumo insuficiente de alimentos, que también se dice que es un trastorno nutritivo que se caracteriza por un retardo pondoestatural. Bueno, nosotros estamos participando por primera vez aquí en la feria exponencial, donde nos invitaron para poder promover las carreras que tenemos. Y en este caso estamos presentando los proyectos de vivienda en lo que es la carrera de diseño y construcción. Además de la presentación de los proyectos, los participantes y así como los que visitaron esta ecoferia, tuvieron la oportunidad de ser atendidos por una brigada médica, y muchos se hicieron la prueba del VIH, todo esto de forma gratuita. Desde el departamento de Boaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.